La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Florencia La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Florencia En medio de las llamas los encapuchados abandonaron la edificación Las oficinas de varios bancos y de acción social fueron evacuadas por el riesgo que corrían por la propagación del fuego Durante 30 minutos las llamas estuvieron sin control hasta que unidades de bomberos y la policía llegaron para atender la emergencia Las oficinas quedaron destruidas Los manifestantes llegaron hasta el parqueario donde se encontraban inmovilizados los vehículos de los mototaxistas Sacaron las motocicletas que estaban inmovilizadas Los vigilantes no pudieron contener a la gente que sacaban las motos de los patios En las calles de la ciudad la policía se enfrentó contra los manifestantes Con piedras fueron atacados los uniformados que realizaban un retén Durante el enfrentamiento se escucharon disparos La ciudad fue militarizada y suspendido toda actividad comercial y educativa A esta hora hay toque de queda y solo se permite el tránsito de patrullas militares Que recorren las calles para evitar más desórdenes Hacemos contacto con nuestro corresponsal en Florencia, Juan Pablo Sánchez Quien se encuentra con el secretario de gobierno de la ciudad Juan Pablo, adelante, buenas tardes Buenas tardes, las autoridades de Florencia han tomado medidas extraordinarias Como consecuencia de la alteración de orden público que se vivió en la ciudad capital durante la mañana de hoy Me acompaña el secretario de gobierno encargado de la ciudad, Dorian Peralta Quintero Buenas tardes, ¿y qué medidas han adoptado? Sí, buenas tardes, a partir del decreto 210 Hemos decretado el toque de queda en estos momentos en la ciudad de Florencia Así como la ley seca y el porte de armas La verdad hemos querido, como autoridad administrativa del municipio Facilitarle a nuestros organismos de seguridad La labor de control sobre la situación de orden público que se ha venido generando Y esperamos pues que con estas medidas podamos rápidamente controlar la situación Y esperamos pues también que las mismas no duren, que no pasen el día de hoy Insisto, pues ellas son tomadas para poder facilitar la labor de los organismos de seguridad Muchas gracias secretario de gobierno encargado de la ciudad de Florencia A esta hora la policía y las autoridades militares tienen el control en la Secretaría de Tránsito y Movilidad De la ciudad que fue quemada por los mototaxistas Y también en el parqueadero de donde fueron sacadas motocicletas que estaban inmovilizadas Información que registramos a esta hora desde Florencia, Caquetá Continúen ustedes en Bogotá y buenas tardes